Bueno, estamos proponiendo el trabajo de la lectura del texto Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres Y en ese contexto, chicos, tenemos que también entender un poco la teoría de Sigmund Bauman Aquí en la primera columna de este palo que ustedes van a llenar después del 30 de junio En la clase del 30 de junio vamos a llenar este palo No es trabajo para la casa, reintero, es trabajo para que lo hagamos en clase Durante todo el mes, es decir, desde hoy los de junio en adelante Vamos a estar leyendo, conociendo el texto, la teoría de Bauman En toda esta idea de manera general, ¿cierto? Para que usted pueda hacer la lectura más consciente de lo que es este texto Vamos a ir leyendo algunas partes, ustedes su tiempo libre también tienen que organizar Y leer de manera personal algunos de los contenidos y sus títulos del libro de Bauman Pero la idea es que de aquí al 21 de junio ya hayamos leído el texto Para que el 30 de junio usted pueda hacer el aporte en estas tres columnas que están acá En esas tres columnas, repito, están las tres competencias Que conforman lo que llamamos la lectura crítica La primera que es la literalidad O sea, la lectura literal, entender la estructura y la infraestructura del texto ¿Cuál es el contenido del texto? Con tus palabras, ¿cómo está construido el texto? Si fuera un texto narrativo, tú dirías inicio, nudo y desenlace, se da de esta manera Si fuera un texto argumentativo, tú dirías tesis, argumentos, conclusiones, se da de esta manera ¿Cuál es la estructura del texto como tú la puedas interpretar? Y eso es básico para que tú entiendas cómo se interpreta o se hace la lectura crítica La segunda parte es la competencia interpretativa O sea, cómo se interpreta lo que dice el autor No abandonando el autor, no es como pienso yo Sino lo que dice el autor, cómo lo podemos interpretar Entonces hay un concepto que Bauman presenta en el libro Que es nuevo pobre o nuevos pobres ¿Qué se entiende con nuevos pobres según Bauman? La lectura interpretativa Y la tercera parte es la lectura inferencial Es decir, ahí sí ya ¿Qué conclusiones se extraen del texto? O sea, el texto nos hace pensar esto Y ahí está la pregunta ¿Cómo se relaciona la lectura, el contenido, la teoría de Bauman Con mi propio contexto económico? En ese sentido, antes de comenzar a leer el texto, chicos Vamos a intentar conocer un poco de la teoría de Bauman Si ustedes se dan cuenta, en la primera columna que yo puse acá Esa es solamente para el profesor Ahí me van a aportar ustedes Yo voy a hacer un análisis a lo largo de la lectura del texto También de otra teoría Que digamos es como global Encierra todo el crecimiento de Bauman Que es la modernidad líquida De hecho, ese se llama uno de los libros de Simon Bauman Entonces vamos a hablar de ¿Qué es eso de la modernidad líquida? De manera general Ojalá que usted un día pueda leerse un texto de la modernidad líquida Para que pueda entender un poco la crítica que se hace A esa realidad actual A la realidad que estamos nosotros afrontando Y de alguna manera Podamos entender un poco Pues cuál es la idea El postulado que hace Bauman En el libro que sí vamos a leer Que es trabajo con su mismo y nuevos pobres Aquí yo les presento simplemente la imagen de Simon Bauman Este polaco Que hace unos años falleció en Inglaterra Sociólogo, filósofo Que tuvo obviamente que conocer Muchas de las realidades de nuestra sociedad La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo Que criticó no solamente la parte económica Y que fue consultado y es consultado en muchos sentidos Sobre todo por una de sus ideas Que es esta El tema de la modernidad líquida Como la estamos viendo ustedes acá En la carácter de un libro Entonces yo les voy a comentar En esta clase En qué consiste eso de la modernidad líquida Ustedes tomarán apuntes Para entender qué es la modernidad líquida Porque el libro que vamos a leer Trabajo con su mismo y nuevos pobres Se enmarca, está dentro De lo que es la modernidad líquida ¿Listo? Entonces antes de comenzar a leer Repito ¿Qué es eso de la modernidad líquida? ¿Cierto? Estados de la materia Ustedes saben muy bien ¿Qué es eso de sol y de leche y de gaseos? Entonces eso lo vi en hace muchos años Bauman toma esa figura Para hacer una metáfora Y el libro La teoría de Bauman Es una metáfora De lo que es la sociedad Y lo que ha sido La evolución de esa sociedad Moderna Y lo que muchos llaman Lo postmoderno Bauman no usa el término postmoderno No le gusta el término postmoderno Porque le crea muchas Digamos, muchas contradicciones Así que en lugar de hablar De una postmodernidad actual ¿Cierto? La generación postmoderno No la toma Bauman Él dice, mire Voy a definirla con el término De modernidad líquida Que se contrapone A la modernidad sólida ¿Listo? Les voy a explicar ¿Qué es eso de la modernidad sólida? Para entender lo que es La modernidad líquida ¿Vale? Acuérdense ustedes Las generaciones que los anteceden Estoy hablando de padres, abuelos ¿Cierto? Que tenían cosas mucho más Firmes, sólidas y seguras Por ejemplo La familia Como institución de la sociedad Hace unos años Era defendida Era trabajada El sueño de nuestros abuelos Era formar su familia Tener hijos ¿Cierto? Y digamos Esa estructura se veía Con mayor solidez Era más firme El trabajo A esas generaciones Que los anteceden El trabajo Como parte De una estructura social ¿Cierto? No solamente Regida Para una satisfacción De bienes Era un fin perseguido Y se veía mucho más Estable Mucho más firme Ustedes conocen Testimonios en sus familias De pronto De abuelos De hijos Que empezaron trabajando En este lugar Siguieron trabajando En este lugar Toda su vida Y hasta llegaron A pensionarse En ese mismo trabajo Era mucho más sólido Mucho más estable Digamos que una persona Podía todavía trabajar Y sabía que él podía desempeñarse El tiempo que fuera posible Bueno, perdiendo Sus capacidades Y el reto era Pues continuar En ese trabajo Era continuar Las relaciones afectivas Digamos Una persona Que estaba trabajando Que defendía La familia Como institución También tenía A sus amigos Y sus amigos Eran los amigos Para toda la vida ¿Cierto? Esa era la sociedad sólida Y la sociedad sólida Nos presenta Muchas instituciones Que aparentemente Son mucho más estables O sea Si entendemos En generaciones anteriores La fuerza pública Por ejemplo Como institución De la sociedad La policía Tenía el principio De protección De seguridad pública ¿Cierto? Era como la visión Que teníamos De esas instituciones Pero poco a poco Y sin darnos cuenta Chicos Eso fue cambiando Y se pasó De un estado sólido A un estado líquido O sea Lo sólido Es estable ¿Cierto? Lo sólido Es firme Ustedes No sé Tomen algo sólido Que tienen En sus casas En sus habitaciones Ahí frente a ustedes O sea Usted no puede Moldearlo No es tan maleable ¿Cierto? Es constante ¿Verdad? Los electrodomésticos Por ejemplo En esta sociedad sólida Tenían una función Que era servir Para el objetivo Que eran creados Entonces El refrigerador La nevera Era para eso Para refrigerar Y congelar Y era para eso Se dañaban el refrigerador ¿De qué hacían? Pues lo reemplazaban Por lo que El televisor Era para Entretener Y ya ¿Cierto? Era un programa De televisión El reloj Se producía ¿Para qué? Para dar la hora Era la sociedad Sólida Estable Pero poco a poco Y sin darnos cuenta Debido a muchos fenómenos Uno de ellos La internet Por ejemplo La tecnología Esa sociedad Fue Cambiando Y Comenzamos a vivir Una modernidad No tan sólida Sino una modernidad Más líquida ¿A qué se refiere Bauman con eso? En el tema Del trabajo De los afectos Del mismo espacio Y tiempo Las cosas Ya no son tan estables Y tan firmes O sea El trabajo nada más Tú vas a entrar A un trabajo Y vas a ingresar Cuando te gradúes Como profesional O cuando tengas La posibilidad De trabajar Y ya no vas a saber Qué esperas Es decir Ya no vas a esperar Morir ahí En ese trabajo O pensionarte En ese trabajo Porque las condiciones Son inestables Son cambiantes Y eso tiene Muchos aspectos Positivos Pero también Muchos aspectos negativos ¿Positivos por qué? Porque pues obviamente Tú no te vas a meter En una rutina Siempre madurar A la misma hora Llegar a la oficina A la misma hora Hacer lo mismo De siempre Sino que las condiciones Pueden cambiar Miren nada más Lo que nos trajo La pandemia Un cambio total Y ustedes saben Muy bien Lo líquido No permanece Quieto Salvo que se meta En un recipiente Que lo contenga Pero usted derrama Lo líquido De una botella Por ejemplo Y eso se riega Se va ¿Cierto? Entonces el punto Es que Esa modernidad líquida Implica ese cambio Eso que es Inconstante O sea Hoy en día Tú entras a un trabajo Y puedes Ascender ¿Cierto? No sabes que vas a ser La misma función siempre O puedes ser degradado Si no cumples Con tus funciones O sea Degradar Es que Reprocedes Pierdes Condiciones laborales ¿Cierto? Pues el punto Es que No sabes Si vas a Tener ese trabajo Por un año Dos años Cinco años Tipos de contratos Recuerden que ya hablamos Sobre eso En economía Es decir Los tipos de contratos Entonces Esa estabilidad De la modernidad sólida Se cuestiona Y comienzan Y comienzan a cuestionarse Muchas otras instituciones De conforme En la sociedad No más piensen En los amigos Los afectos En la amistad O sea Hoy en día Es muy difícil Que tengas un amigo ¿Cierto? Constante Durante toda tu vida Cerca a tu casa Porque las redes sociales Por ejemplo Nos permite Tenemos solamente un amigo Sino la idea De que tenemos Muchos más amigos Entonces Si yo me peleo Con mi amigo El que es mi vecino Con el que siempre he hablado Pues no pasa nada Porque digamos Yo tengo más amigos Puedo chatear con ellos De hecho Si no los veo Mucho mejor Porque a veces Nos asusta El contacto físico La impresión ¿Cierto? Esa apariencia Que podemos dar Pues digamos Que todo esto Las redes sociales La verdad Pues digamos Variado Hay filtros Permiten cambiar De apariencia Entonces digamos Esa sensación Ya no es tan estable La amistad El amor La familia La pareja El mismo matrimonio Hoy en día Se cuestiona He escuchado Muchos jóvenes No es el caso De ustedes Por ejemplo Que ya no sueñan Con casarse Con el hijo Sino Con hacer su vida Sin casarse Y sin hijos Porque cuestionan La institución familiar Como estaba establecida En esa modernidad Sólida Y eso no tiene Del todo Cosas malas Hay que saber Criticar ¿Cierto? Pues un crítico Es tomar lo bueno Y lo malo Y así podemos Cuestionar cualquier Institución Que antes Parecía estable Sólida Porque estamos Metidos en esa Modernidad líquida Bauman en el libro Nos hace una presentación Muy interesante Por ejemplo De cómo en la Modernidad sólida El trabajo Era dirigido A producir O sea La producción Hoy en día La modernidad líquida No tiene No tiene como fin Última La producción Sino el consumo Y en este libro Que yo les propongo Trabajo Consumismo Y nuevos pobres Esa es una idea Fundamental O sea Tú Al contrario De tus abuelos De los que Te antecedieron En la modernidad Sólida Ya no sueñas Con tener Un trabajo Estable Que te dé Seguridad Y tranquilidad Tú Necesitas un trabajo Que te permita Viajar Aprender Con eso Cosas nuevas Consumir ¿Cierto? ¿Y qué estamos Consumiendo? Ya no estamos Consumiendo El reloj Que nos daba La hora Simplemente Sino que En la modernidad Líquida ¿Por qué consumimos? Por la apariencia O sea Hay un término En el libro Exactamente Me acuerdo Tengo la palabra Experiencias Experiencias O sea Tú ya no compras Unos tenis Porque necesites Calzarte O Que te Te salgan Te combine Con el uniforme No compras Unos tenis Porque Sean útiles También ¿Cierto? Pero se vean Bonitos Que los demás Al verte con Esos tenis Digan Uy Este está de moda Está bien ¿Cierto? El reconocimiento Social O tener una nueva Experiencia A través de ese Calzado O sea La sensación Que me provoca La estabilidad Puedo saltar más alto Bueno ¿Qué sé yo? Entonces El consumo Ya no está Determinado Por su valor De uso Sino que está Determinado Por otras condiciones Que es lo que Bauman llaman La estética Del consumo Es decir La apariencia Es lo que nos permite Consumir Y hay una crítica Muy fuerte A ese consumo O sea Si tú hoy en día No compras El televisión Simplemente Para ver Un programa Sino que lo compras Para que sea Un smart Puedes escuchar Puedes escuchar música Puedes escuchar música Puedes conectarte Con los amigos Se vea bonito En tu casa Entonces Entre más grande El televisor Mejor Y en un año Lo vas a cambiar Por otro Que sea de última moda Estás entrando En la dinámica Del consumo La estética Del consumo Si me hago entender Eso es lo que Nos trae Esa modernidad líquida De la que muchas veces No somos conscientes Que repito No tiene todo de malo Como también Tiene muchos aspectos Que hay que criticar Hay cosas positivas Por ejemplo El hecho de No más Imaginemos Que esta pandemia Hubiera ocurrido Como ocurrió Ya con la ría española La ría española ¿Cierto? Que hubiera ocurrido Cuando no había internet O sea Tú No podrías recibir clases Como lo estás haciendo ahora Digamos que Algo bueno De esta modernidad líquida Es que nos podemos Adaptar más fácil A ciertas condiciones Que pueden ser De favorables Pues también Tiene cosas positivas Que hay que saber analizar Pero la crítica Que hace Bauman Va mucho más allá Y es ¿Cómo entendemos Una sociedad Donde no hay nada fija? Donde ni siquiera La identidad Personal es fija Hoy en día ¿Cuántos géneros Han salido? O sea Hace años En la modernidad sólida Estaba género masculino Feminino Y pues estaba la homosexualidad Que era criticado Y hasta cuestionado Como una enfermedad ¿Se acuerdan? La historia nos cuenta De ese tiempo De hecho En ese tiempo Hasta los homosexuales Llegaban a A tratarlos Como un enfermo clínico ¿Cierto? O la psicología La psiquiatría Hoy en día Pues Muchos géneros O sea Mucha variabilidad De condiciones De formas De entender Ver la sexualidad Eso es otro ejemplo De la modernidad Que tiene sus pros Y sus compras Hay mayor libertad Entre comillas En el sentido De que la modernidad Pues tiene esos valores No estamos hablando De la modernidad En el siglo XVII Y XVIII En el siglo de la luz Sino de esta tendencia Que también tiene sus valores De libertad De individualidad ¿Cierto? Pero hoy en día Ni siquiera Es un poco más difícil Digamos Reconocer cuál es Nuestra propia identidad Porque hay tantas formas De ver la identidad ¿Cierto? Hace unos años En la modernidad sólida Por ejemplo Se entendía que una persona Nacía en un lugar Crecía en un lugar Trabajaba en ese lugar Y llegaba a morir En ese lugar Eran contados Los casos De una persona Que se iba A otro lugar Que no quería Tener su casita Su estabilidad O sea Sentar cabeza ¿Cierto? A eso se le llama Ser cosmopolita Una persona cosmopolita En la que no ve O sea No está en una sola zona Sino que puede Ir a otros lugares En la modernidad sólida Eso era Era algo impensado Era muy difícil De ver esos casos ¿Cierto? Hoy en día No Hoy en día Yo creo que muchos jóvenes Muchos de nuestra generación Y la de ustedes Que lo que sueñan Es con viajar Con ir a otro lugar Con sentar cabeza Con asentarse Es decir Sentar cabeza En otro sitio ¿Se van a entender? Pues esa es la modernidad líquida Que nos presenta Bauman Es una crítica A las nuevas condiciones Donde se cuestionan Esas realidades Esas instituciones Que antes eran tan comunes Aquí por ejemplo Entonces En esta columna Yo puse De manera Increíble Ya redactada Pues lo que les estoy diciendo Es una metáfora La modernidad líquida Es una metáfora Para explicar La postmodernidad ¿Cierto? Es decir Lo que pasa Después de esa época Moderna Entre comillas Que no se puede poner En años Según les puedo decir Mire En la época contemporánea Eso que llamamos Modernidad contemporánea De tal año Tal año No Porque todavía La estamos viviendo Es decir No hay un cambio Un hecho Que marque Como esa ruptura De épocas Como si lo podemos hacer Entre la época Medio año No del mismo Del siglo XVII ¿Cierto? Entonces tengan en cuenta Que nosotros comenzamos Comenzamos Con Simplemente Una No es una confusión Es Es el no poder reconocer Esos cambios De manera concreta Y cuando uno No se da cuenta De que algo está cambiando Pues Simplemente No puede interpretar Ni actuar Frente a esos cambios La modernidad líquida Es esa metáfora Para interpretar El cambio ¿Cierto? Entonces Lo sólido Eran las estructuras Familiares Laborales Afectivas El espacio Y el tiempo ¿Cierto? La producción Era lo importante En el trabajo Lo líquido Entonces No Lo líquido Es un cambio Todo se mueve No permanece Cuestiona esas estructuras Que antes eran comunes Y se orienta Hacia el consumo Nada más piensen En esto La educación Foucault Hablaba de De cómo El vigilar y castigar Representa cómo Pues la sociedad La misma educación Tiene esa función En su época Que es la de Controlar El poder ¿Cierto? O sea yo controlo Usted estudia Para hacer esto Y la idea Que le metieron A muchas personas Es que estudie Para que pueda Trabajar Y producir Esa es una idea De una estructura Educativa Hoy en día La educación Pues ha cambiado Y la educación Se adapta ahora A cada contexto Y busca Es el pensamiento Propio Y busca Es la independencia Y busca Es las múltiples Inteligencias Si saben Ese discurso Van escuchando Una vez Estas competencias Que estamos formando Es para No para encasillar A una persona En un modelo Sino para que Esta persona Pueda aplicar A esa sociedad No tiene todo de malo Pero digamos Cuestiona esas estructuras Que realmente Son aparentemente Incuestionables Pero no sé Si ustedes Se han dado cuenta Como por ejemplo La comunicación No avanza Hace unos años Por ejemplo El verse con otra persona Dependía Ni siquiera del tiempo Sino del espacio Yo no podía ir a ver A otra persona Que viviera en Bogotá Porque no había O sea estaba en otro espacio Y no había forma De conectarme con ella Tal vez cuando se Creó el automóvil Pues comenzó A minorarse Un poco Esa distancia Ese cambio De espacio ¿Cierto? Hoy en día Simplemente enciendes Tu computador Tu celular Te conectas En Zoom En Google En Google En Google En Google Y estás conectado En tiempo real Con alguien Que está al otro lado Del mundo Entonces Esa variación Eso que hace maleable La sociedad Tiene muchos aspectos Que hay que criticar Y cuestionar ¿Listo? Eso de manera general Es lo que es La modernidad líquida Con todos los cambios Y repito Yo los invito Para que Cuando tengan ustedes La intención De leerse un buen texto Sobre la sociedad Que nos haga pensar Léanse el texto ¿Listo? Ya entendimos De qué se trata el texto De alguna manera En general Ahora los invito Para que leamos Juntos Lo que es El texto De Pauman También Trabajo Con su mismo Y nuevos colegas Recuerden que Ese texto Lo vamos a leer En la clase Hasta el próximo 29 de junio Y la idea Es que ya Esa semana Se ha acabado De leer el texto Y podamos hacer El trabajo En clase De este Padlet El próximo 30 de junio ¿Listo muchachos?